Nos encontramos con nuestra Secretaria de Finanzas del Partido Realizando Metas, la licenciada Maruja Herrera. Maruja, ¿tus impresiones de lo que hemos vivido este día? Bueno, muy contenta de la nueva decisión que hemos podido tomar como junta directiva. Muy triste, porque realmente nuestra posición era aportar y apoyar siempre a Marta. Pero bueno, siempre el licenciado Molino, pues, reúne todos los requisitos. Estamos seguras que es un hombre vertical y va a aportar muchísimo al partido. Así que bienvenido y seguimos adelante. Y somos la esperanza del pueblo. El panameño se merece esta gran oportunidad. Y pedimos a todos los votos de confianza para que podamos seguir adelante y a inscribirse a RM, que es el mejor partido. Gracias Maruja, un abrazo. Un abrazo a todo el TIGRM. Team RM. Somos RM.